¿Vamos a hacer un qué prefieren las mujeres sin morochos o rubios? ¿Te parece? ¿Hacemos una estadística? ¿Debería hacer un estudio? ¿Hacemos un estudio de mercado? ¿Les parece, Chad? Para mí, eh... ¿Rubios o morochos? Para mí, morochos. Para mí no lo elegí... Lo que pasa es que está muy... Voy a poner rubios ojos claros y morochos ojos oscuros. Ah, ah, morochos ojos oscuros o rubios ojos claros. Ahí va. No tengo chance. ¿No tengo chance? Ok, vamos con el chat, vamos a hacer la predic. Vamos por punto, vamos a apostar. Vamos los morochos. Yo quiero... es hermoso, se picó todo, listo, es hermoso. Es que es obvio, nadie busca su igual. Yo no quiero una morocha de ojos caca. Yo sí, gato. No, vos crees que te quieran. Qué distinto. ¿Vamos a arrancar a llamar gente? ¿Con quién arrancamos? Ya, díganme nombres, a quién llamo. ¿Pero por qué Martu Bodel? Tienen que ser rubias, claro. No, no, no. O sea, llamamos en general a las mujeres. Ah, cagaste entonces. Arrancamos con Martu. No te lo dije nada de él. Hola. Hola, escuchame una cosa. O sea, estamos en vivo los dos, estamos sol y te estoy llamando porque arrancamos a hacer una encuesta. Ok. La encuesta es la siguiente. Morochos, ojos oscuros o rubios ojos claros. Morochos, ojos oscuros. Dame la guía, dame. Morochos, ojos oscuros. ¿Hay una explicación? Me gustan más los morochos y me gustan más los ojos marrones. Llama a Sofía que ya que está acá la aprovechamos y la llamamos. Hola, ¿qué pasa? Escuchame una cosa. O sea, estamos en vivo, como viste, y estamos haciendo una encuesta. Sí. Ok. ¿Qué preferís? Morochos, ojos marrones o rubios, ojos claros. Morochos, ojos marrones. Tomá, tomá. Seguí comiendo fija, gato. Tomá, tomá. A casa. Muchas gracias, señorita. ¿Puedo llamar a tu novia? Me vas a generar un quiromba al cabello. La voy a llamar, la voy a llamar. No hables, eh. No hables porque te he llamado a tu novia. No puedes hablar. No hables porque te he llamado a tu novia. Hola. Sí. ¿Cómo estás, Cande? ¿Todo bien? Sí, estaba durmiendo. ¿Cómo estás, Cande? ¿Qué dile? Bueno, te vine a despertar porque tenés que elaborar un poco. Te hago una consulta, estamos haciendo una encuesta. Rápido, como me están llamando. ¿Morochos, ojos marrones o rubios, ojos claros? Rubios, ojos claros. ¿Qué es eso? Chau, chau, chau. Son dos pollos de mierda. Pelotudo, te hice la dos. Seguro que te hice la dos. Ligó un puto porque te hice la dos. ¿Cree que te digas fuera del chiste y todo qué creo yo? ¿Tipo fuera del chiste, del juego y todo? Siento que se genera siempre mucho hype con la persona arriba. La rubia o ojos claros, pero en todo aspecto el morocho es mejor. Siempre es preferible, la gente termina prefiriendo morocho. Siempre dicen que el rubio es ojos claros, que el rubio es ojos claros, que el rubio es ojos claros. Y es mentira, en realidad prefieren mucho más los morochos. ¿Quiénes son más infieles? Amigo, yo estuve, perdón, no, ahora hablamos de eso. Yo estuve toda la vida diciendo que la rubia, que la rubia, que la rubia y en realidad me comía siempre morocha. Pará, ya vamos con esta conversación, pero le acabo de poner a Mar, le acabo de poner a Mar, atendeme así que la voy a llamar. Ya vamos con esta conversación, tengo mucho para decir, hola mi amor, ¿cómo estás? Buen día, ¿te acabás de despertar? Para nada, no, yo estoy descarta desde las 6 de la mañana. Escuchame, estamos haciendo una encuesta, Mar. ¿Quién preferís? ¿Morochos ojos oscuros o rubios ojos claros? Eh, morocho ojos oscuros. Y dale, cabrón, y dale, y dale, y dale, y dale, y dale. Te amo, muchas gracias. Jefa. Olu. Olu. ¿Qué onda? ¿Dónde estás? En el balcón. Estamos elaborando una encuesta en la cual estamos preguntando, ¿qué preferís vos, jefa? ¿Morochos ojos oscuros o rubios ojos claros? Morocho ojos oscuros. Siempre. Es una paliza. ¿Siempre? ¿Por qué? Porque me parece más fuego. Más fiel. Más. Claro, como que es medio frío, ¿no? El rubio ojos claros. Sí, el rubio ojos claros me parece más muñequito de torta. Claro, el morocho. Chame esta encuesta que te voy a hacer. Un morocho ojos oscuros que, ¿entendés? Actitud como de morocho, pero es un 7. O un rubio ojos claros, medio creídito porque es rubio ojos claros, que es un 9. Ya no estamos hablando de belleza acá. ¿Y cuál crees feliz? No, no, con los creídos no compro. El morocho. Bueno, y si no es creído, y si es un morocho ojo marrón que es un 7. ¿Y es un rubio ojos claros que es un 9? Y si el rubio ojos claros me parece un 9, arriba del morocho voy para el rubio. Ya está mal planteada la encuesta. Porque no estamos hablando... O sea, automáticamente vos le preguntás, ¿morocho oscuro o rubio ojos claros? Y automáticamente piensan en actitud y un montón de cosas más. Y no es eso. Estamos hablando de belleza física. Hola. ¿Qué pasó? ¿Qué haces culona? La tenés de hablar. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Escuchame una cosa, Milica querida. Estamos en vivo, estamos haciendo una encuesta. La pregunta es la siguiente. ¿Vos qué preferís? ¿Morochos, ojos oscuros o rubios ojos claros? Estamos hablando de belleza física. Belleza física. Obviamente un morocho de ojos oscuros. Le rompe el orto a los rubios de ojos claritos. Estamos hablando solo de belleza. No va con la actitud. No va con Capi, tipo la mejor, ¿no? Ok, perfecto. ¿Esto debido a qué? ¿Hay un por qué, culona? No sé, para mí son mucho más facheros. Más el santuto de la mierda. Estamos en un pleno 5 a 1. En realidad esta fue la única respuesta válida que yo tomo. De hecho, pongo que la tomé. No tiene sentido para mí. Lola. ¿Vos tenés el número de Lola, Frantica? Obvio. Pasámoslo. Hola. ¿Lola? ¿Qué onda? ¿Qué eres? Te habla Cocker. ¿Cómo estás? Ah, ¿qué onda? Escuchamos una cosa. Estamos haciendo una encuesta. Sí, estaba viendo. Ah, estabas viendo. La encuesta es la siguiente. ¿Vos qué preferís? Solo por físico. No vale alguna otra cosa. Solo físico, mirando. Que no te intimide nada. ¿Rubios, ojos claros o morochos, ojos oscuros? Morochos, ojos oscuros. ¿Hay un por qué? No, no hay un por qué. No hay un por qué. Se llama, no funciona. ¿Por qué sí? Porque sí. Perfecto. Un gusto hablar con usted. Lola, le mando un beso. 6-1. Esto es una logía. Y es la única que votó. Rubios, fue tú, no. ¿Serás porque está de moda? Puede ser, eh. ¿Alguien más para llamar al chat? Porque esto ya es una escogida. Igual ya está, eh. 6-1. Igual no llamaste a ninguna rubia de ojos claros. ¿A ninguna rubia de ojos claros? Esa es la que va a romper el momento. ¿Y quién es rubia de ojos claros de Twitch? Debe haber un tema de clases sociales también. Es verdad. Está diciendo que todas las que llamamos son todas pobres. Sí. Sí, sí, sí. ¿Tú llamaste a alguna hija de empresaria recién? No. Ah, no, Sofía es morocho de ojos verdes. No, no lo cuenta. ¿Hija de empresaria? No, no. Bueno. Ah, Feli. Ah, Feli, nuestra vecina. Feli es pudiente. Sí, 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 sí. Es muy bien rubio. Pudiente. Hola, gorda, ¿cómo estás? Todo bien, vos. ¿Todo bien, vos? Estás comiendo. Escuchá, estamos en el stream y estamos haciendo una encuesta. ¿Qué preferís? ¿Rubios, ojos claros o morocho o ojos oscuros? Me decías morocho o verdes, tal vez. Nada, ese no vale. Igual no soy de los rubios, así que yo he por morocho o ojos. Pero no es lo que más elegís. Claro. ¿Qué te parece más atractivo? Sí, vos tenés a los dos. Más atractivo. Los dos son iguales, pero uno es morocho o oscuro. Pero, onda, ¿qué me gusta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué preferís? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué te parece más atractivo? Morocho. Perfecto. Muchas gracias, Felu. Parame, pasé el número de sol, que creo que no lo tengo. Pasé el número de sol. Buenas. Hola, gorda, ¿cómo estás? Escuchá, estamos en stream y te estoy haciendo una encuesta. Bueno. Y necesitaba llamar a una rubio ojo claro. ¿Qué preferís en general? Solo físico. Solo físico. Belleza física estamos hablando. ¿Ok? Reconectando con Solange. La puta, vas a disparar que no. Escúchame antes de que se corte, te hago. ¿Qué preferís? Morocho, ojos marrones, o sea, ojos oscuros, o rubio ojo claros. Solo belleza física. ¿Morocho? Solo belleza física. Solo belleza física. ¿Y por qué te parece más atractivo? ¿Morocho? Amigo, acabamos de llamar a una terrateniente de ojos claros, rubia y una estereotipada como, miren, incansable y acaba de decir morocho, ojos oscuros. Es que, ¿sabes lo que está pasando? No están eligiendo lo que me parece más atractivo. Están eligiendo lo que eligen en general. Es lo que te dije yo al principio. Todos dicen, ah, rubio, ojos claros, pero pues siempre se quedan con los morochos. Ok, para, Delphi, mi natura está en stream. A ver. No me viste y le creo. A ver. Es una pregunta rápida. Uy, tengo miedo. Es para una respuesta, ponele, aclarale. Solo físico, ¿qué preferís? ¿Morochos, ojos oscuros o rubios, ojos claros? ¿Es para una respuesta? No me guío por el físico, amigo, sorry. Te cagué, te cagué. Mal, me cagaste. No, me cago. ¿Por qué? Porque dijo, no me guío por el físico. Y no me voy a poner a discutir en el stream. Que, bueno, es solo para... Está bien, está bien, está bien. Es una gran respuesta. Es una gran respuesta, perdí. Me puso, te cago, sí, me cagaste. Gracias. ¿Por qué? ¿Por qué? Si. Si. Gracias por ver el video.